Oye, Juan Carlos, las mujeres me tienen un poco loco, loco, ja, ¡ayó! ¿Qué voy a hacer? Así soy yo, me obligaron a pensar así, ¿qué voy a hacer? Así soy yo, me obligaron a pensar así. ¡Dale mambo! ¡Sube! ¡Dale! Las mujeres me vuelven loco, me van a romper el coco, tengo que tomar medidas, ellas están excedidas. Cuando voy con mi mujer, no me quitan la vista, me hago el desentendido, para evitar mis problemas. Si yo no soy un bonitillo, ¿cuál es el dilema? ¿Qué voy a hacer? Así soy yo, me obligaron a pensar así. ¿Qué voy a hacer? Así soy yo, me obligaron a pensar así. Y me obligaron a pensar así, me obligaron a pensar así. Ay, de esa manera de pensar, ya que me quieras cambiar, me obligaron a pensar así. Y las voy a mar y a conquistar, a mi manera, me obligaron a pensar así. Toda mi vida he sido un picaflor, buscando el amor ideal, me obligaron a pensar así. Si te encuentro, no te suelto, hoy esta vez contigo me quedo, me obligaron a pensar así. Suelta, 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 suelta. Me obligaron a pensar así. ¡Ehe! Me obligaron a pensar así. Me obligaron a pensar así. Oye, escúchalo bien. Tírate pa' la pista. Yo no soy un jueleista. La jueleista eres tú. Oye, mami, me parece que ya tú no estás en mi lista. Tírate pa' la pista. Yo no soy un jueleista. Si tú no te compones de gran, oye, no te mando a componer Tírate pa' la pista, yo no soy un juez de vista Ay, tírate, pero ten cuidado, oye, que Dante ya viene como es Tírate pa' la pista, yo no soy un juez de vista Suena Yo no soy un juez de vista 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 ¿Y sabe quién llegó? El león de las teclas, las blancas y las negras ¡Juan Carlos! Repítelo Churru, churru, churru Yo no soy un juez de vista 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 Yo no soy un juez de vista